Ya en los cobros desde los 11 metros, mucho pasa por la convicción del jugador, por la certeza al patear y por la confianza en este instante. Hay técnicos que dicen quién está apto para patear y ya queda a total libertad el deportista decir yo voy, yo tengo la confianza, deme esa oportunidad. Ahí va el primero Leo Scorcia, siempre soy hombre de experiencia, voy a empezar, Leo Scorcia entonces va a empezar la serie. Antonio, adelante Daniela, rápidamente le digo entonces va a Scorcia, después va a ir Castillo, tercero Britos, Méndez y Blas, en ese orden. No se veía que Cantillo era también cobrador, entonces los centrales van a cobrar aquí Leo Scorcia para pegarle. Escorcia para impactar, pierna derecha, Leo Scorcia y la clavó. Gol de la Atlético Vila que empieza primero y marca primero. Ahora con qué potencia, imposible de detener, le puso todo el alma, le puso toda la fuerza, le puso toda la energía, gran cobro. Y yo digo gran cobro porque así se patea un penal que te tiene que dar la posibilidad de dar el primer paso en una definición. Y si se trata de confianza, tenía que ser el defensor central del Atlético Vila con mayor cantidad de goles convertidos en el torneo Pet Play de Mayor. Apuro empeine, termina dándole entre el centro y moviéndose un poco la pelota sobre el final de la trayectoria, pero muy bien ejecutado desde la potencia. 1 por 0 gana la serie Atlético Vila. Vamos para el cobro de Frank Lozano, el capitán. Lozano el que empieza pegándole entonces. Lozano para el cobro, al frente del arquero Figueroa John. Lozano, pierna derecha Lozano y afuera. Afuera y entonces la serie la está ganando el cuadro Vita. Bueno, primer quiebre entonces a favor del cuadro del Atlético Vila. Ay, abrió demasiado. ¿Con qué le puso? Pero le apuntó al otro lado. Entre empeine y borde interno la quiso cruzar y... Ahora Virtuz también para Figueroa. Voló bien. Iba bien sobre la trayectoria. Y Lozano es el que termina errando la primera intención del vuelo de Pachín. Vamos ahora oportunidad para Cantillo. Buentud en Cantillo. ¿Cuántos años tiene Cantillo, Daniela? Aldair Cantillo tiene 26 años. 26, bueno, se ve más joven, pero ya está escurtido, 26. El punto penal está en un huequito ahí, ¿ah? Es una parte de la cancha que está mala. Es un cráter. Escorcia aseguró con potencia al centro. Lozano trató de asegurar con potencia y cruzado. Y la pelota se le fue abierta. Vamos para el cobro de Cantillo, Aldair, para pegarle. Ya se autoriza, mirada, fija en la pelota, Cantillo. Y la clavó. Gol del Atlético Vila. La seguridad tiene que partir desde atrás. Por eso, sus dos cobradores iniciales en el cuadro de Cravioto fueron sus centrales. Escorcia, pura potencia. Y aquí Cantillo, que con el empeine, termina dándole ahí al medio. Se jugó Rogerio Caicedo a su mano derecha, pero terminaba siendo bien ejecutado el cobro del juvenil defensor central del cuadro atlético. Los dos que se han jugado el centro han terminado convirtiendo. A ver cómo lo cobra Tamara para Boyacá, Chico. Bueno, mientras Vila empezó con los centrales. Boyacá, Chico empezó con los volantes. Tamara para el cobro. Támara, el que cobra todo. Támara que le pega y la clavó. Gol del Boyacá, Chico. Dos cobros para cada equipo. Un fallo para Boyacá, Chico. Dos aciertos para Atlético Vila. La ventaja la tiene el cuadro local. Dos por uno. Vamos para la tercera serie. Al cobro el cuadro huilense. Buen cobro de Tamara. Cruzó bien la pelota. Buscó el palo con borde interno. El palo de la mano izquierda del arquero huilense. Y de esa manera hace corta la distancia en un penal que estaba obligado a convertir el cuadro Boyacá. Muy tranquilo Tamara en el momento de definir. Abre su pierna. Termina ubicándola de buena manera. Casi que le daía la vuelta. Bueno, y ya ubica la vuelta a Britos. Para el lanzamiento el número nueve. Britos para el cobro. Pierna derecha. Frente. Aca y cedo. Britos. Britos que cobre y la clavó. Gol de la Atlético Vila. Y qué cobro, ¿ah? No se están quedando con nada. No se están guardando nada los cobradores de Atlético Vila. Potencia. Cambio. Total ubicación por absoluta potencia. 3 de 3 para el equipo huilense. Parece que están jugando también con lo que termina siendo el terreno de juego. Porque al tener ese manchón en el punto penal hay que asegurar. Hay que llegar pisando firme. Y impactar de la mejor manera la pelota. Bien ejecutado por Britos. Y 100% en cuanto a efectividad al cuadro de Cravioto. Tiene ahora Chuchu Arrieta para pegarle. Arrieta para el cobro. Expectativa tremenda. Arrieta. Pierna derecha. Arrieta. Potente o despacio. Arrieta que cobre y la clavó. Gol del Boyacá Chico. Bien ejecutado por Arrieta en ese contexto. Termina completamente engañado John Figueroa. Balón a un palo. Portero al otro. Y el Boyacá Chico no le pierde pisada al cuadro del Atlético Vila. No tiene margen ya de error el equipo del Boyacá Chico. Tiene que anotar todo lo que viene por delante. La distancia en el marcador es de 3 a 2. Pero un cobro más tiene en contra el cuadro huilense. Y tiene que anotar ahora el hombre que viene con la responsa del cuadro Boyacá Chico. Es el que está obligado a anotar. Viene ahora Boyacá Chico para abrir la cuarta serie de cobros. Bien ejecutado el cobro por el extremo del cuadro del Atlético Vila. Reitera la fórmula. Balón a un lado. Portero al otro. Borde interno la ubica ya. Casi que en la valla. En la lateral. Y de esta manera el Atlético Vila marca el cuarto tanto de la serie de penales. Bien ejecutados. Bien trabajados. Y al parecer bien estudiados por parte del equipo de Clavio. Y si aquí Romir Balanta lo pierde. Atlético Vila es campeón del semestre. Y quedamos a puertas de una gran final nuevamente entre estos dos equipos. Partido que se disputará a ida y vuelta. En los pies de Romir Balanta. ¿Está continuar la serie? ¿O que aquí termine esta definición? Vamos al cobro. Romir Balanta. Se impulsa a pierna derecha. Y lo atajo Figueroa. Campeón del Atlético Vila. Campeón del Atlético Vila. Campeón del Vila. Lanzamiento desde el punto penal. 4-2 se empone el cuadro a pita y es campeón. Y disputará la gran final frente a este mismo rival. Frente al Boyacá Chico. Tremenda acción de Figueroa. Y esto fue para el cuadro pita JJ Miranda Didier. Muy bien. Cobro de Romir Balanta buscando el palo de la mano izquierda del arquero Figueroa. Ubicación y potencia. A eso le apostó el número 10 del Boyacá Chico. Y una volada extraordinaria. Todo correcto. Mantuvo el pie de apoyo para permanecer ubicado como corresponde en el reglamento del arquero Figueroa. Y Vila y a mano cambiada saca el balón para darle al Atlético Vila el título del segundo semestre del torneo Betplay Di Mayor. Y obligar a una gran final que vendrá en algunos días para conocer al ascendido del fútbol colombiano. Todavía no está claro cuál equipo, cuáles de los dos equipos serán los que estarán en la primera categoría de nuestro balompié. En una final que se ha determinado de la manera como ustedes la acaban de ver. ¡Gracias!